si se puede fisionar el helio. Sí, o sea, el único problema de los reactores aneutrónicos, los que no producen neutrones, se basan en helio y boro, el único problema que tienen es que necesitan un factor 10 en temperatura. Es decir, que si para fusionar diuterio y tritio, estamos hablando del orden, no recuerdo la cifra, depende de la densidad, del orden de 100 millones de grados, para fusionar boro y helio, pues necesita del orden de 1.000 millones de grados. O sea, no es mucho más complicado. Pero sí requiere una línea de investigación propia y específica desarrollada desde el principio. En la fusión diuterio y tritio, y ya vamos trabajando desde 1950, en la fusión helio-boro, nadie ha trabajado nunca. Aunque hay una serie de proyectos pequeñitos en Estados Unidos y algunos en Europa, que dicen que están trabajando en eso, pero no están haciendo nada. O sea, están hablando de plasmas y tienen unos pequeños reactores y juegan con unos plasmas pequeñitos y repiten cosas que ya se hicieron hace muchos años. Pero en serio, nadie está haciendo eso. ¿Por qué? Porque un factor de 10 es una barbaridad en temperatura. Es una barbaridad. Y claro, ¿qué ventaja tiene? Porque es anutrónico, que no produciría una activación radiactiva de los materiales del contenedor. Pero las temperaturas son tan altas y no conocemos muy bien la física de esos plasmas a nivel experimental, porque nadie los ha trabajado. Entonces, la fusión helioboro es posible que sea y con otros elementos incluso más pesados algo a estudiar una vez que tengamos ya reactores de fusión con deutereotritio. Es decir, para la segunda mitad del siglo XX. Y lo mismo tiene interés en el siglo XXII, pero ahora mismo es algo que está muy, muy, muy lejos. Está solamente en la mente de mucha gente. Pero a la gente le encanta, a los defensores de que la fusión es trivial y cualquiera en su casa, en su garaje, puede construir un reactor de fusión. Todos ellos están deseosos de tener un reactor anutrónico. Después está la fusión fría. Es una opción... No estamos hablando de la fusión fría a nivel químico, utilizando hidrólisis, sino estamos hablando de hacer la fusión a un ritmo más lento, bajando la temperatura en un factor de 10. Entonces, en lugar de trabajar, yo qué sé, con 100 millones de grados, trabajas con 10 millones de grados. Eso te requiere incrementar la densidad. Entonces, el plasma genera muchos fenómenos no lineales, como hondas de choque, una serie de mecanismos. O sea, aprovechar esos mecanismos no lineales para trabajar. Eso, por supuesto, es infinitamente más complicado. Hay algunas cositas a nivel teórico, en simulaciones por ordenador, pero a nivel experimental está completamente en pañales. O sea, aunque también en Estados Unidos hay varias iniciativas de utilizar ese tipo de fusión, que se le llaman la fusión fría, porque es una fusión, eso, como 10, 20 veces menos temperatura que el reactor de fusión tipo ITER. De todas formas, lo que ha respondido Francis es si el helio se puede fusionar. Pero la pregunta, no sé si sería una errata, la pregunta era si se puede fisionar. Ah, fisionarnos. Fisionarnos. No, si se puede, lo que pasa es que no vas a sacar energía. Claro, tienes que meter energía. O sea, no te sirve como combustible. No es rentable. Lo puedes romper, el helio lo puedes romper, pero te cuesta una barbaridad. A ver, la forma de obtener energía con los diferentes elementos es desde el hierro para abajo puedes obtener energía fusionando y desde el hierro para arriba puedes obtener energía fisionada.